Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero pedir disculpas. Sí, quiero pedir disculpas por la Lucía del pasado. Yo acepto esa Lucía. Sin embargo, hoy sé que me equivoqué. Tuve muchísimos errores. Hablé mal de otras mujeres. Las juzgué por su cuerpo, por su físico y las juzgué sin siquiera conocerlas. Siempre me estaba desaprobando a mí misma por mi propio cuerpo y por mis propias inseguridades y envidiaba totalmente a las demás porque tenían lo que yo no tenía. Judicialicé a muchos hombres pero no judicializaba a mis amigos. No judicializaba a mis exnovios. Los defendía con orgullo. Les celebraba a todos mis amigos cuando coronaban con alguna mujer. Incluso llegué a presentarles muchas mujeres para que coronaran con ellas. Era una firme aliada del sistema. No me enorgullece tampoco decir que yo incluso no apoyaba el aborto. No me enorgullece decir que en algún momento dije feminazi. Me... Me hace sentir mal. Cómo juzgaba y trataba feo a la gente. Y cómo vivía en mi propia burbuja y en mi propio privilegio. Que no entendía que habían personas que no tenían las mismas oportunidades que yo tuve. Yo fui así. Hoy en día, cada día desaprendo más cosas. Cada día me doy cuenta que me equivoqué en cosas. Cada día me doy cuenta que sé mucho más de lo que sabía ayer. Todavía me puedo seguir equivocando. Y esto es una construcción diaria. Todos los días también tengo que aprender sobre mi pasado. Pero sí pido disculpas. Y también le pido disculpas a la Lucía de hoy en día que se desaprobaba. Porque aunque yo hice todo eso, tampoco está bien desaprobarme porque esa mujer era yo. Yo fui esa. Yo me metí con esos hombres. Hablé mal de esas personas. Y yo trataba mal a mucha gente. Esa era yo también. Pero hoy soy una mujer distinta. Hoy soy una mujer mucho más tranquila. Mucho más feliz. Una mujer que anda mucho más en coherencia. O que por lo menos lo intenta cada día. Así que te invito a que si tú en algún momento te equivocaste, no te arrepientas de nada. Porque estás justo en el momento que tienes que estar. Y esas vivencias eran necesarias para que hoy pienses de maneras distintas. Y seas una mujer diferente o una persona diferente. Cada día me siento mucho mejor. Esa otra mujer tampoco es que se haya equivocado. Ella hizo lo que podía con lo que sabía. Y ella creía que estaba haciendo las cosas bien. Así que de verdad la compadezco un montón. Y le hablo con mucha compasión y con mucho cariño. Y gracias a esa mujer del pasado, soy esta mujer del presente. Y esta mujer del presente está haciendo las cosas para que esa otra mujer del futuro se siga sintiendo orgullosa. Que seguramente hoy ya pienso muy distinto. Incluso me he disculpado con varias amigas de cosas que yo les dije porque creía que estaba bien. Por ejemplo, le dije a muchas amigas cosas como Tienes que cambiar tu forma de vestirte para que la gente te quiera. Y eso es mentira. No tienes que hacer nada de eso. Solamente la gente te quiere por tu forma de ser y por quién eres. Por tu esencia, no por tu apariencia. Gracias por escucharme y gracias por seguir conmigo en este camino de la vida. Los quiero enormemente. Chao.